Muy bien, aquí estamos en playas de Tijuana para empezar este viernes a gusto, con toda la actitud, un poco de rutina y ejercicio. Muy bien, aquí ya terminé de hacer mis calentamientos, listo para empezar a caminar, trotar, correr aquí desde playas. ¿Cuántos recorrimos? Bueno, aquí estamos, exactamente donde está la estación de bomberos y salvavidas, una trotada muy buena, vamos a descansar un poquito, agarrar más aire y volver al vicio. Muy bien, pues es muy recomendable correr en la playa y más aquí en playas, pueden observar este artículo, una nueva opción de publicidad. Bueno, no hay mejor manera de terminar de hacer poco ejercicio en la playa, con un récito cliente a orilla del mar. Buenos días y feliz viernes. Gracias.